Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi sigue planificando el Barcelona para la temporada que viene y va a haber una limpieza como jamás hubo antes. Muchos jugadores van a salir y uno de ellos va a ser Ousmane Dembélé que no quiso renovar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de afirmar que el Barcelona ya tiene prácticamente atado al que va a ser el sustituto de Ousmane Dembélé y va a ser nada más y nada menos que el crack mundial egipcio que juega en el Liverpool, Mohamed Salah. La misma fuente afirma que Salah ya ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para las siguientes tres temporadas y no quiere renovar con su actual club el Liverpool. A mí personalmente me parece una brutal noticia porque pienso y estoy seguro que Salah es uno de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo y si finalmente ficha por nuestro Barça va a ser la hostia. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.